Las intendencias a lo largo de los anchos de nuestra patria son el principal espacio de gestión de relación directa de los ciudadanos con la política y con el Estado. Por alguna razón, este gran proyecto que está transformando a la Argentina surgió a partir de alguien que fue intendente en Gallegos, de alguien como Néstor, que entendió la política muy vinculada a que un Estado tiene que resolver todas las necesidades de la gente. Y de ahí la importancia que en el gobierno nacional, primero Néstor y continuando y profundizando lo que Cristina le da siempre a este espacio tan importante que es el principal lugar. El mostrador de los vecinos, los ciudadanos, el pueblo se encuentra con su Estado es a partir de las intendencias. Por lo tanto, todo el trabajo que se viene realizando, tanto en lo que es en nuevas tareas, como modernizar la gestión, hacerla más eficiente, más fuerte, más profunda, en la FAM particularmente, todos los intendentes del país, pero también en este nuevo espacio que son con los intendentes jóvenes, es enormemente importante para nosotros. Si cada uno nos hace cargo de lo que tiene que hacerse cargo, los intendentes, la cuestión del intendente, un gobernador es la cuestión del gobernador, con un jefe de gobierno, cuestión de un jefe de gobierno, es imposible gestionar. Y ni habla en un momento tan particular del mundo como es el que estamos viviendo ahora, con esta crisis económica tan profunda que estamos viviendo, que requiere de todos los que estamos en los cargos de gestión, que nos requiemos a trabajar, a trabajar las 24 horas del día para resolver los problemas y sacarlos para adelante. El tema de la basura es una prioridad para todos nosotros, sobre todo para el conurbano guanadense, que recibimos no solamente las cloacas de la capital federal, sino que recibimos toda la basura. Y nosotros estamos trabajando, municipios humildes como los nuestros, tratando de aportar soluciones a un problema que es de toda la sociedad. Ahora, nosotros abocamos ahora que el jefe porteño también haga lo mismo, que se ocupe de los problemas, más allá de hablar de ellos, que intente hacer lo que tiene que hacer por ley, de llegar a la basura cero, que es el compromiso asumido, y no seguir perjudicando al territorio guanadense. Con respecto a otros temas, no hay duda que el tema de la inseguridad es uno de los temas que más tiempo nos lleva en el debate, que tiene que ver con un ramillete de situaciones, no solamente con el policía de la esquina, sino con muchas situaciones irregulares, el servicio penitenciario, el tema que hacemos con los liberados. La inclusión social que se ha conseguido a partir del 2003 ha ayudado muchísimo a separar la paja del trigo, pero todavía hay muchísimo para hacer y creo que la visión de seguridad no tiene que ver solamente con fotos y con acciones mediáticas, sino con acciones muy concretas en cada uno de los barrios. Los intendentes no tenían este plus que hoy tenemos la oportunidad los jóvenes. Agradecerle a Julio que realmente nos dio un espacio dentro de la FAM para que podamos expresar todo este cambio que se está produciendo en la Argentina y entender que los jóvenes tenemos muchísimo para decir, pero tiene que estar vinculado con la experiencia, con la experiencia de gestión, con la experiencia de un espacio de construcción política. Así que esta comisión que se forma va a galvanizar un poco todo eso, la participación, la discusión, el debate, pero por sobre todas las cosas apoyar a nuestra Presidenta en esta gran construcción de la Argentina que se está llevando a cabo en el 2003 y que se suman nuevas jóvenes en esta construcción.